La complicidad que hay entre tú y yo ha sido denominada por mí como chisme gastronómico urbano Y hoy me pasaron un chisme buenísimo Estoy en Filósofos y Avenida del Estado en la zona tech en un buffet de tacos ¿Qué? Sí, es como cuando te encuentras en tu chaqueta que no te has puesto todo el año un billete de 500 Haz de cuenta que en la otra bolsa metiste la mano y salió oro Eso es venir al buffet de tacos Hoy estamos aquí en un capítulo más del alma de los tacos En taquería mucho Y aparte está bien bonito el nombre Yo soy Alma Blanco Esto es el alma de los tacos Hoy desde taquería mucho buffet de tacos ¡Váganse! I love you more than tacos I love you more than tacos I love you more than quesadillas, burritos y nachos I love you more than tacos I love you more than tacos Este amor profundo sí es de verdad Enrique es el chef de aquí de taquería mucho ¿Cómo estás Enrique? Bien, gracias Que bueno, platícanos de qué se trata taquería mucho El concepto de taquería mucho lo sacamos ya hace algunos años Entre Peña y yo Porque muchas veces íbamos a unos tacos y pedíamos una orden y era de que No puedo comer otro pero pues ya no quiero gastar más Y pues ya si te quedabas te quedabas con el antojo de un taco más Entonces pues ya estaría con madre de que poner un buffet de tacos Pagas ya nada más un precio y te comes todos los tacos que quieras Es un buffet de tacos, ¿cuánto cuesta? Tenemos dos, el de la mañana cuesta 79 pesos, es de guisos, tenemos 13 guisos diferentes Y el de la noche cuesta 99 pesos, es de bistec, trompo, gringas, piratas, campechanas ¿Y me puedo comer todos los que quieras? Todos los que quieras, no hay ningún límite ¿Cuál es el número máximo de tacos que se ha comido alguien? Se han comido 40 tacos Que vengan a probarlos, la verdad están muy buenos No le digo yo, lo dice toda la gente que ha venido Toda la gente que no está Es muy temprano ahorita Sí, madrugamos Muchas gracias Enrique Enrique y Peña son dos mejores amigos que decidieron llevar su amistad dentro de una tortilla Se nota cuando la comida se prepara con amor Como en Taquería Mucho Donde encontrarás un buffet de tacos mañaneros por 79 pesos Y el nocturno por 99 Ya nos dieron nuestros tacos aquí en Taquería Mucho Y les voy a enseñar Obviamente tenemos que probar todos los guisos que tienen Miren este plato que está por aquí Que el huevito, que las papitas No me los vas a ver todos ¿Dónde está Peña, ven? Que me lo sople, que me lo sople Aquí en este plato hay huevo con salsa Papa con huevo Ajá Huevo con papa Ajá Papa con chorizo Casas con queso Barracoa y frijoles con chorizo ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Barbacoa La barbacoa, la hambrieta Me he resumido mucho Y de este lado Siempre aparecen mágicamente Levitando los tacos frente a mí Lo que me llamó la atención Es que la de esa hora de aquí es verde Porque ellos querían darle un toque diferente Hay huevito con jamón Discada, picadillo, chicharrón Y papitas con chorizo y huevo Lo inventé No sé Pero vamos a probarlos A ver qué tal el buffet de tacos De salsas tenemos dos La de chile serrano Me encanta el chile serrano Y sí sabe La prueba así es como La verde Y no está tan picosa Pero con la roja Sí es como Ajá Esta es de chile de árbol Y tomatillo Y sale como naranja No es roja roja Y pica Esta es la que pica Esta está chida Pero tranquila Y esta pica Ya nos vamos a despedir del alma de los tacos Hoy desde Taquería Mucho buffet de tacos Aquí sobre filósofos Y avenida del estado Algo muy interesante Es que no es como Me van a dar una orden O unos tacos Y de aquí a que me vuelvan a atender Hay truco en el buffet No De hecho miren Aquí están los muchachos Ahí está el Enrique Y aquí estás tú enseguida en la mesa Y nada más le dices Eh carnal Y te vuelven a dar tacos No es como que tenga un truco También para la gente que está ahí A veces comentando Que está bien barato Al de ser de gato No La verdad es que están muy ricos Yo les recomiendo que prueben El huevito con salsa roja La barbacoa es muy rica Por ahí también comentaron Que el huevo con chorizo es chido Las personas Mi staff Que es Entonces Tú los puedes buscar ahí en Facebook Como Taquería mucho Darle like a su página Darle like a mi página Compártelo Porque Facebook ahí se sacó Un algoritmo de la manga Y ahora nadie ve los videos Como siempre te lo digo Yo no soy un experto en tacos Pero soy el alma de los tacos Adiós I love you more than tacos I love you more than tacos I love you more than quesadillas Burritos y nachos I love you more than tacos I love you more than tacos Este amor profundo Si es de verdad I love you more than์ That to be fair I love you more than más You see it all You see it all